Acepta Señor, acepta Señor, nuestra ofrenda De vino y pan, de vino y pan Nuestro trabajo, nuestra oración Toda la esperanza de nuestro amor Toda la esperanza de nuestro amor Acepta Señor, acepta Señor, nuestra ofrenda De vino y pan, de vino y pan He nacido su nuestra amistad El noble deseo de la verdad El noble deseo de la verdad Acepta Señor, acepta Señor, nuestra ofrenda De vino y pan, de vino y pan De vino y pan, de vino y pan De vino y pan, de vino y pan El noble deseo de la verdad De vino y pan wa a provenga